Antonio Gallardo Silva, teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, y Yuri Castillo, jefe de Recursos Humanos de la comuna local, salieron a explicar que la separación de trabajadores de la municipalidad obedece a una medida legal dispuesta por el Tribunal Constitucional y que la municipalidad solo acata la ley señalada. Las personas que en este momento se están yendo son personas que tienen un proceso judicial concluido. En el caso de las medidas cautelares que todavía estén en curso, esas medidas cautelares tienen que ser resueltas por el Poder Judicial, y una vez que sean resueltas por el Poder Judicial y me llegue a mí la notificación en la que me diga que su proceso es improcedente, lo que voy a tener que hacer es separar a estas personas de la institución. Antonio Gallardo se solidarizó con los trabajadores que dejaron de elaborar en la municipalidad, y fue enfático en señalar que esta medida es una norma de carácter nacional que afecta no solo a trabajadores de las municipalidades, sino a trabajadores de las distintas instituciones públicas. Quiero hacer llegar mi solidaridad a todos los trabajadores que de una u otra manera han estado elaborando en la municipalidad provincial de Cajamarca y que lamentablemente por una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales ahora tendrán que dejar de hacerlo. Sin embargo, eso no quita para que nosotros de una u otra forma estemos conversando y dialogando con su dirigencia, dialogando con los trabajadores, para ver una salida que se pueda dar siempre y cuando cumplamos la ley. Y ese siempre y cuando cumplamos la ley significa que tengamos un presupuesto para poder pagarles y puedan ingresar por concurso público ellos a las diferentes áreas que tiene la municipalidad. La sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales manifiesta claramente que el ingreso a la administración pública es por meritocracia. Primero tiene que estar en la plaza propuesta y segundo tiene que haber un concurso público. ¿No es retroactivo esto? La sentencia dice que todo aquel que no haya ingresado bajo esas condiciones se queda al margen. En otro momento, Castillo informó sobre la situación de los trabajadores que tienen una medida cautelar en proceso. Usted que nosotros tenemos 900 medidas cautelares en curso, 900 medidas cautelares en curso. ¿Estos trabajadores van a tener que también, o estos trabajadores van a tener que ser despedidos de acuerdo a la... ¿Efectivamente en tanto que el Poder Judicial en las medidas cautelares que estén en curso declare la improcedencia de su petitorio. Si declara la improcedencia de sus demandas me notificarán y yo tendré que separarlos de la institución. La institución tendrá que separarlos. El regidor explicó que este problema fue generado por la sobrepoblación de trabajadores que dejaron gestiones pasadas. Se está viendo la manera como se va a tener que cumplir y acatar esta orden judicial, pero como vuelvo a manifestar, no es responsabilidad nuestra. Acá lamentablemente hubo un sobredimisionamiento laboral. El año pasado se pagó 73 millones de soles solamente en lo que es planillas y eso queda muy poco para lo que sobra.